¡Eso! ¡Así, miraritos! ¡Vamos, miraritos sacra! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Baila con esta guarnicita! ¡Ah, bruto! ¡Tú no quieres descansar! ¡Tú seguís! ¡A ver! ¡Post, post, 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 eso! ¡Post, post, de lamas! ¡Ah, chulo! Es que cuando tocan los picos de lamas yo no sé quién no descansar hoy ¡Bien! ¡Eso! ¡Vos se van a hacer una pieza hoy! Pero es el director cuando... Que no quiero dejar No canto En Estados Unidos Saludos para Rosa Mora Yadette y cualquier Goza, goza Listas, favoritas Y los tiros de la mano 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!